Están todas las escuadras ahi Están todas las escuadras ahi Están todas las escuadras ahi Están looteando, caí arriba del techo, la puto madre Casi caigo arriba del techo Nooo, me caí Ah, tiene nada blu, tiene nada blu Ay no me caí Me caí Tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome Que ondais, estoy lleno Tengo este ahi Tengo una combi 150 La otra pedía Tome Tome Está trancado el otro Tome 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 No es pena, pero no Tiene cuanta hora Tiro, tiro, tiro Ah, están las paredes Es tu mierda, es tu body Uy, su onda es más heal Tuve 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 ¿Qué onda? What the fuck? Sin agachar esto, cura, cura Curalo, yo me culo Estuvos campeando en la cara Se murieron Tu mora No tengo Attack Me pido un susto heal Tiro una derecha Tiro el hielo Te sigo compa, no tengo hielo No, dios, todos los posts No muestro, no muestro Segura No tengo hielo No tengo hielo No se meten en el medio Estamos jugando izquierda Estamos jugando izquierda La roca Estamos jugando izquierda La roca Están los procediendo Tiene cuanta este, Lucifer Mucho fight, mucho pesado Tengo dos comidos, Lucifer Tiro otro Tiro Estoy curando, estoy curando Estoy curando Estoy curando Ni una verga, cabrón Estoy curando Ay, tiene una tienda en la izquierda Tiene dos mil monedas Si te pinta Esas minas son mías Hay una que es mina A la izquierda A la izquierda Tiene un juego Para la tienda Heal ¿No tenes hielo a Ice? No, no tengo hielo Igual te jugando pd Están los dos derechas Ha saltado Pero esto está arriba Creo Salto, salto como Ice Creo No, me toquí 30 Noo Buena Heal, una locura Igual le sale mal el tiro ¡Ah! ¿Qué le hizo? Puta No, 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 pide ¿Puena ahí por ahí? Ya me vio este Un solo Un solo ¿Aquí era? Un solo Un solo Un solo Un solo Un solo Un solo 140 a 1 150 a 1 150 a 1 150 a 1 150 a 1 Estoy quebrando Mono Baje, baje Baje, baje Hay gente ahí de nivel Hay gente frente 100 a 1 Baje 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 28 Tomo no 110, 110 He marcado Tomo otro En el hielo Creo que se fue a tienda Creo que se fue a tienda Despegue mucho pecho Despegue mucho pecho Despegue Kp este 99 Hele el acá abajo Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí El enemigo a la pista Está ahí, pelotudo Pedazo, modlico Tiro, toma ahí Hay otro más Hay otro más, otra escuadra Se está haciendo por desnivel Acá a la izquierda Está enfrente de mí en el árbol Creo No quiero avanzar Desnivel a la izquierda Mía Con visión 78 Vale, mira Hele voy Están a la pared en el 07 Está enviando fotos En la derecha Pego muchas capas ¿Cuánto el otro? Dos conmigo ¿Aquí? Tomo ahí Tengo Caigo ahí Tengo Toma a comer Vean 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 La leche que tengo Lo tiraron Lo tiraron Lo tiraron acá Ay Mirá Le pegué No, yo 209 me le pegue Le contaba Le contaba No te vieron. Ah, son botar. Tengo que cobrar uno. Tengo que ir acá. Tenés tienda ahí, boludo. Lanzadera tenías, ¿no? Sí, pero la tienda estaba al lado de él, Gil. Ahí tenés gente en el otro tienda. Nah. Nah. Ya se había ido. Dejen el enline, dejen el enline. Dale, dejaste la carita. Ahí debe haber un montón de moneda. Reporten, reporten. Esa debe tener moneda. Se curó Gil. No. 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 Me caigo, me caigo, me caigo. No muerto. No muerto. No muerto. No muerto. ú, se tiró una alازadera acá abajo. Hay uno acá en campo abierto. Así atrás mío. Por 60. Lo está curando. Lo está curando. El genio del fuchibol mundial Me la puse Mira, no le hice nada Las son inki y armados Tenemos que ir a la derecha Me pegaron a la izquierda Me pegaron a la izquierda De atrás, de atrás por la zona Tengo arma armada Hay uno aca en casa rápido Tengo que ir a la derecha Me pegaron a la izquierda Me da malido No te regales, tonto Lebron Se salto derecho Ah, tiene doble barre, enserio Se la dio todo Si Se va a poner a quebrar hielo, enserio Tiene atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Estamos a la izquierda Si, si Me arrebatalo, tome No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Una que ha comido mi cuerpo Tu que el tengo ganado Tiene uno Que el que revivió Que el que revivió Que el que revivió Ah Cuento uno Se va a tirar Que va, se rollo Que el que revivió Ah, mira El que voy a cerrar Me arrolla la espalda 220, bueno Un bueno ¡Gracias!